Es la misma actriz quien nos dice si se le antoja volver a ser madre. No, yo no tengo ese tipo de presiones, ni tendré. No lo sé, no creo. ¿Por qué también fue algo? No sé, la verdad es que estoy, tengo 36 años, estoy en un momento en mi vida en donde no quiero regresar a los pañales ahorita. Tengo muchas cosas que quiero hacer y una de las cosas que no quiero hacer es esa. Pero, ¿será que esta guapa no quiere tener otro hijo por temor a perder su escultural figura? Yo soy muy vanidosa, me gusta verme al espejo y verme bien. De pronto llegas a una edad en donde, híjole, las nalgas se te empiezan a caer y todo, y dices, híjole, pues no, yo no quiero y no lo aceptas. Y empiezas a querer seguirte viendo joven y a no aceptar que eres una persona que va a envejecer. Y que la edad es parte de la vida de todos, no solamente de la actriz, de todo el mundo. Entonces, si no trabajas aquí adentro, empiezas a buscar esa, llenar esos vacíos afuera, y es ahí cuando uno se pierde. Y tan confiada está de su belleza, que asegura no le molestan las estrías que le salieron hace años, cuando se embarazó de Sergio Mayer. Son orgullos, son parte de mi hijo, y que lo llevo marcado en mi cuerpo. Entonces, no me avergüenza, para nada.